El día del peatón, acá comenzó, se ha hecho a nivel nacional una repercusión increíble. Comenzamos con una fecha departamental este domingo, como siempre ocurre, el primer domingo de abril. Y hemos traído una tienda para que nos brinde absolutamente todos los detalles de cómo acondicionar la bicicleta, cómo ponerla en condiciones para poder manejar este día domingo. En la tienda ProRide están junto a nosotros nuestros dos amigos que ya además son ciclistas, participan ya de otra manera, pero también nos van a dar muy buenos consejos para acondicionar la bicicleta y no tener problemas este día domingo. Y más todos los implementos que podríamos utilizar también este fin de semana. ¿Cómo están chicos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Claro, encantados de estar acá en el programa y prestos para explicar algunos tips y todo para el día del peatón. Si una persona tiene la llanta pinchada, tal vez le falta algo de aceite, afinar un poco los frenos, puede llevar al taller, ¿no? Claro que sí. O sea, lo que normalmente pasa para este día del peatón es uno desempolva la bicicleta después de mucho tiempo. Entonces, lo que tiene que revisar es si los frenos están bien, la llanta desinflada, pinchada y bueno, esos serían los ajustes y engrasar la cadena. Y para todo eso igual, si uno no desea hacerlo, puede llevarla a la tienda y ahí vamos a estar haciendo el mantenimiento básico para que todos pedalen tranquilos el domingo. Claro, para no tener inconvenientes, que nadie quiera el día domingo. Hoy no, imagino que no van a atender, pero el sábado sí. Hoy día nos vamos a tomar, no vas el día libre, pero el sábado mañana estamos hasta las 2 de la tarde, desde las 9 de la mañana en la tienda y brindándoles todo el servicio a todos los clientes. Cualquier bicicleta sirve, ¿no? Está bien, uno no necesita una profesional, tampoco mucho equipamiento, ¿no? Le decía si sirve o no sirve, de esos que se doblan, dice que sí. Pero lo que sí quisiera comprarme es esto, que está espectacular. ¿Qué se llama? ¿Cuál es el nombre profesional? El Camelback, se lo conoce y justamente esta es la marca Camelback, ¿no? Ah, muy bien. Esto va acá atrás para la gente que no lo conoce y tiene la manguerita, que no la vamos a sacar porque está nuevito. Y con la manguerita usted tiene directamente agua todo el tiempo en la boca. Además, ¿cuánto entra aquí, me decías? Mira, hay distintos modelos, justamente es la mochila hidratante, esta es de litro y medio, hay de dos litros, de tres. Entonces sirve tanto para los ciclistas, motoqueros, eso es una belleza. Claro, una maravilla. No, señores, es para agua nada más. Ya están teniendo otras ideas ahí adentro. Están pensando otras cosas. Agua, agua nada más va aquí. Hidratarse, se sabe. Felipe también está acá junto a nosotros y él le voy a consultar. A ver, una persona que medianamente le gusta la bicicleta, ¿qué tiene que tener en cuenta para tener un buen equipo, diríamos? No sé, un buen instrumento para hacer deporte. El tema de los frenos, el kit, cuéntame. Bueno, muy buenos días. Bueno, lo principal para un ciclista, lo primordial es la seguridad. Entonces, bueno, tenemos el casco, de lo primordial. Después, bueno, recomiendo mucho las gafas, ya que, bueno, si uno está manejando y entra alguna basura en el ojo, tiene el riesgo de correr un accidente. O sea, no es solo pinta, digamos. Claro, no es solo pinta, sí. Bueno, después, otro implemento que es necesario son los guantes. Los que los recomiendo bastante porque cuando uno maneja a largas distancias, bueno, te tienen a salir ampollas. Ah, caramba. Y es importante tener en cuenta algunos elementos propios ya de la bicicleta. ¿Qué es lo primero que debo hacer para tener una buena bici y asegurarme que va a tener un buen desempeño? Bueno, al momento de comprar una bici y para tener un excelente desempeño, bueno, muchas personas piensan que es solo comprar una bicicleta de cualquier talla. Hay que medir, los cuadros de las bicicletas vienen de acuerdo al tamaño de la pierna del ciclista. A ver, ¿cuál es el cuadro? Porque ustedes manejan elementos técnicos que ustedes los conocen, pero el resto de la gente no. ¿Este sería el cuadro? Este sería el cuadro. ¿El armazón? El armazón, sí. Y bueno, vienen en diferentes tallas dependiendo de la estatura de la persona. ¿Y cómo se mide? ¿Con la cadera o no? A ver, yo te lo tengo en trófano, Felipe. Se mide a partir de la ingle hasta abajo. O sea, ¿a dónde debería llegar el cuadro? Para Diego estaría bien en este tamaño. Hagamos la prueba. ¿Cómo? Pero hagamos la prueba de la medición, cosa que la gente en casa sepa y cuando vaya a comprar, haga la medición. ¿Cómo se hace? Bueno, les aconsejaría que pongan una revista entre las piernas y desde acá, partiendo desde la punta de la revista hasta las piernas, les va a adquirir una distancia. Digamos, ponte 78 centímetros. Entonces, bueno, hay una tabla, digamos, que manejamos nosotros los ciclistas, entonces te va a dar el tamaño del cuadro, que te va a decir, eres un cuadro 18 y medio, 17 y medio, dependiendo igual si es aro 29 o 26. Después, bueno, al momento ya de que tienes el cuadro adecuado, esto es, digamos, como en el spinning. Uno se para al lado de la bicicleta y, bueno, mide que el asiento esté a la altura del hueso de la cintura, para que la montura esté... Sí, sí, de la cadera, para que al momento de pedalear no tengas ningunas inconvenientes. Nos enseñaban otra manera de, perdón, me voy a cruzar la cámara, de medir cuando estamos ya encima de la montura, poner el talón acá. Claro. Y que la rodilla esté recta. ¿Está bien? No, no tiene que estar totalmente recta. Tiene que tener por lo menos unos 30 grados de inclinación. Ah, muy bien. Porque si está totalmente recta o muy flexionada, vas a tener dolores después a la larga en la rodilla. A ver, entonces, dos temas importantes aquí, ¿no? No es ir a la cancha, agarrar y esta creo que me parece, sino que hay que ir a un servicio técnico, puede ser ProRide, para que nos asesoren en la compra. Y segundo, lo que uno hace para saber si está bien la altura o no de la bicicleta, hace... Se sube, ¿no? No se sube. Y si su pie llega al piso, está bien. Y si el pie está más o menos así, no, está muy alto, muy alto. No es la medida. ¿No está muy alto esto? No, está bien. Te agarro, Felipe, te voy a agarrar. Y pedalear lentamente hacia atrás. A ver, agarro. Y se ve el ángulo de la rodilla, entonces... Ah, ahí tengo que medir el ángulo. Hacia atrás pedale, Diego. Hacia atrás, Felipe, agarrarlo. El otro pie más, te vamos a agarrar, dale. Bueno. Ahí está. Y hacia atrás lentamente, y ahí se ve el ángulo, y se ve si realmente la altura es la correcta. ¿Está bien? ¿Está bien? Está un poco alta. Ah, sí. Yo quisiera un poquito más... Porque además, uno por lo menos tendría que tener comodidad. Claro, exacto. Para inclinarse, ¿no? Aunque sea la puntita del pie, tendría que llegar. Ahora, otra cosa muy importante es la caja, ¿no? Las bicicletas con caja son muy buenas. Eso nos ayudó a llegar, les digo, en la Vuelta con Tabamba. Ayuda, ¿no? El kit. Sí, ayuda bastante. Llenen las bicicletas con velocidades, desde 21 velocidades hasta 30 velocidades. Y bueno, otra cosa que las personas no saben mucho, es que bueno, no es solamente cambiar las cajas así por así, sino que cada plato tiene sus cambios traseros correspondientes. Porque bueno, lo que se produce cuando uno cruza demasiado las cajas, digamos, con la más pequeña con la más grande, entonces se produce un estiramiento y es ahí cuando se rompe la cadena. Es muy importante que siempre vaya así en forma paralela a la cadena, ¿no? Muy bien. Porque así, eso pasa siempre en el día de peatón, que se rompió la cadena y listo, y es por un mal cambio, un mal cruce, ¿no? Buenos tips entonces para tenerlos junto a la gente de ProRide, la dirección hemos puesto en pantallas, el teléfono también, si ustedes quieren asesoramiento técnico para lo que es el día del peatón y la bicicleta. Miguel, Felipe, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Nos vamos pedaleando, señores, a la pausa y a la otra.